De la vieja Fuefa que pinta la grande, la gran soberana Y que gracias a ustedes por venir a esto con esta casa aquí, salsa con fuego Gracias por estar con nosotros, gracias por el apoyo a cada uno de ustedes A la vieja Fuefa, la gran soberana de República Dominicana Pásenla bien y siéntense bien, esto va a seguir hasta que es lo mío o no es lo único ¡Ay, Bartín Sorayi! ¡Hey Popole! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!